Oye, pero a ver, Sabina, cuando el evento este tan desafortunado con Ackerman, leí una entrevista tuya que te hicieron en El País, y ahí en El País te decían, a ver, cómo empezó todo, qué pasó en Canal 11, porque tú comentabas que habías insistentemente dicho a la dirección de Canal 11 que no te dejaba hablar, que en fin... Así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, no? Cuéntanos qué pasó. Bueno, cuando gana la 4T de la presidencia, John Ackerman me invita, somos los dos, éramos los dos colaboradores de proceso y nos conocíamos. Yo lo había entrevistado, le había hecho un programa para TV Azteca que se llama ¿Quién diablos es John Ackerman? Y me acuerdo que causó escándalo porque ¿por qué estaba John Ackerman en TV Azteca? Bueno, me invitó a hacer un programa con él. Pero lo raro sería que no estuviera, ¿no? Estaba vetado. No, pues sí, pues es que piensan más o menos igual, ¿no? No, lo que pasa es que nuestras televisoras comerciales, cada sexenio cambian sus listas de inconvenientes y de convenientes. Se llama Comercio de la Información. Ok. Es así, o sea, John Ackerman era muy bienvenido en TV Azteca. Iba a decir, o tal vez no, bueno, pero hace seis meses hubiera sido muy bienvenido, pero hace tres años no era bienvenido en TV Azteca. Hasta que lo invité yo. Bueno, rápidamente he dicho, a mí me gustó mucho la idea de hacer un programa desde la izquierda. ¿Qué es lo que no hay en nuestro espectro informativo? Todos están de acuerdo en un modelo que no es el que está gobernando. Esa es la democracia. Pero ¿dónde está la crítica desde la izquierda? Es decir, desde la gente que dice, yo comparto el mismo mapa que el presidente. Entonces, no todo me parece un error. Es más, la mayoría me parece aciertos. Pero ¿dónde están las cosas donde hay errores, donde hay incongruencias, donde regresa el viejo régimen a hacer sus maleficios? Bueno, entonces estaba yo muy contenta con John. Tuvimos una temporada exitosísima. El Canal 11 raramente había tenido un programa del rating que teníamos. Y allí por la tercera temporada, John me avisó que él era mi jefe. Ok. Tal cual. Me dijo que yo tenía que subordinarme a sus decisiones editoriales y de otra índole. O sea, él iba a decidir a quién invitábamos y a quién no. Sobre todo a quién no. Y él iba a decidir nuestros temas, nuestros títulos, y además, pues él me iba a conceder o no la palabra. Bueno, yo dije, no, espérame, mi contrato no dice eso. Dice que tú y yo tenemos la misma jerarquía. Entonces, me quejé con el director del Canal 11. ¿Quién era? Con Toño, Álvarez Lima, que es un mago de la televisión. Es uno de los grandes productores de televisión de este país. Y Álvarez Lima me dijo, pues dame tiempo para arreglar esto. No, está mal. Efectivamente, pues, le di tiempo. No sé qué pláticas tuvieron. Pero a ver, Sabina, ¿qué pasó de alberdas? O sea, te empezaste a pelear. Te está platicando una escritora de libro. Te está platicando una narración. Yo quiero saber, porque ni modo que el cuate de pronto un día se volvió loco y así fue. No lo dudo, yo no lo dudo. ¿Por qué quiere subordinarme? Sí. Porque los dos teníamos una visión diametralmente opuesta de lo que debía suceder en el programa. Y al principio yo, que tengo más experiencia que él, este tenía mucho que decir, o tal vez la mayoría que decir, a quién invitamos, por ejemplo. Yo decía, vamos a invitar a gente que no piensa como nosotros y a gente que piensa como nosotros. Vamos a invitar incluso a los que consideramos los villanos de la política nacional y a los santos. Eso es el periodismo. Y yo no estaba muy convencido, pero sí yo. A la tercera temporada había decidido que no, que solo íbamos a invitar a gente que jurara por la 4T. Pero a ver, Sabina, eso... Esa es la... Toda la historia es esa. Perdón, pero yo creo que ahí, pues, quien estaba mal eras tú. Porque para el presidente, cualquier persona que no piensa exactamente como él son conservadores, neoliberales, este... En fin, hay una estigmatización de todas las personas que no piensan como López Obrador. Entonces, a lo mejor Ackerman sí es verdaderamente un militante de la 4T y tú no, o no lo sé. A ver, Tere, esa es una opinión tuya. Sí, claro. Vista desde lejos. Yo soy la prueba de que no es verídico. Es decir, yo sé que a veces el presidente se ha molestado conmigo, pero pues porque tiene derecho a molestarse. Pero no públicamente. Es más, en el conflicto con John, todo el mundo estaba esperando ahí en el Canal 11 que el presidente se pronunciara. No, en la mañanera una frase, otra. Adoro a John, o adoro a Samira, o no se pelea. Nunca lo hizo. Estaba muy enterado porque fue un escándalo gratis. Mediático grande, sí. Exacto. No, el presidente no metió las manos en Canal 11. Pero sí me parece muy rebelde de tu parte, si quieres que te diga, en un régimen en donde hay buenos y malos, en donde hay una polarización absoluta. Entonces, tú quieras transgredir las reglas del juego. Porque para el presidente, si tú, bueno, ¿qué es Héctor Aguilar Camín, León Zuckerman, etcétera, etcétera, etcétera? Héctor Aguilar Camín vino al programa. Dime más nombres y te sorprenderás quién vino al programa. Pero yo lo que quiero entender, de veras, es que no existe esa regla. Pero ¿qué le pasó a John Ackerman? Porque finalmente yo creo que John Ackerman es un hombre como muy apegado al presidente y a su manera de ver la vida. Es apegado de sobra. Todos conocemos a estos personajes que son doblemente... Y ahorita ya es historia. Adiós, ya. Pues no, ahí tiene su programa. Es una basura, no lo ve nadie, ni el camarógrafo. Se queda dormido. No, no, no. Hay algo de comer, es cierto. Sí, sí, sí.